¿Dentro de la casa? ¿Voy? No tengo vida yo, eh ¿No? ¿No queda dos dos? ¿No queda dos dos? Mi super... Mi super bolotoxi entro Más o menos, dile Ok Ok Mira, aquí tenemos una caminadón Aquí tenemos también una cápsula esa Vámonos, tenemos nuestro carrito No, páginos humildemente ¿Cómo vas, güey? Güey, no te vayas Mis alegrías te cambiaron todas ¿Cómo? ¿Por qué el tío está en segundo lugar, contexto? ¿Y por qué el borbesto está en primero, contexto? ¡Ah, caray! ¡Ah, no mames, esa no es! Güey, eres la única que le mueve ahí ¡Ah, no! Es que estoy en otra Mira, mira, mira ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Marta! Estoy cambiando este, güey Espérate Ahí está, Lenny, ya está Aquí somos bravísimos, viejo ¡Bravísimos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Espérame, maneja lo que me curó No, 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 no ¿Voy acá? Oh, bueno, espérame, yo manejo, yo manejo Yo lanzo la cápsula Yo ahí tengo una cápsula Espérame, me estoy metiendo un kit ¡Métete, métete! Aguas, aguas, aguas como manejo nomás Aguas con la vendida nomás, aguas No, mami, no tengo barba El chubar me tiene bien tuneada En pelirroja Y con un Lamborghini Me tiene bien tuneada Aguas, que se vea que es el chubar Dropcito aquí Pero ojalá fuera la vida real, güey Eso sí Creo que hay camioneta aquí arriba, eh Chubar, por fin Ya va, tiro, ya va, tiro, ya va, tiro Va, pero se viene cachondo ese, güey Es de, traíle, ya, traíle ¡No mames, ahorita! Está quemado Yo no, él se noqueó, yo no Yo lo quemé Me la jodí ¡Hola, César! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Sí, la sé porque Se dicen que vengan sus compas, eh Porque no creo que esté solo Ok ¡Hala, bestia, aquí tú estás ahí! ¡Mijares! ¡Mijares! Nomás vi cómo se fue todo Ay, no ¡Ay, no olvides dejar una reacción porfis! ¡Bien y tú chida! ¡Igual bien! Bueno, más o menos ¿Los bombos? Está bien Igual ¿En nuestro carro o en la camioneta? ¡Ojo! ¿Escuché pasos? Carro, carro ¿Carro? Como te dije Va a pasar por acá, va a pasar por acá Va a pasar por acá Se va, se va ¡Toyle esa cosa! ¡Toyle esa cosa! ¡O va a revivir, se va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uy, se están agarrando! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, vamos a luchar! ¿Dónde estás? ¡Hagüey! ¿Llegamos? ¡Dimundo, Ali! Pero llega acá, llega acá, es la casita de atrás Están en la ratonera ¡Están en la ratonera! ¡Son bolsitos, son bolsitos! ¿O no? ¡Aguanta, mijares! ¡Aguanta, aguanta! ¡Está cuidadito! ¡Aguanta las carritas! ¡Simón! ¡Vamos a comer ahí! Voy a aventar humos para cubrirme ¡No seas malo! También hay en el almacén ¡Eh! ¡Me pasé! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo lo tengo? Le pegue a uno, 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 le pegue al almacén, le pegue al almacén No, mija, ¿dónde te vas a ir? Se puso nervioso aquí, si no sabe para dónde jalar ¡Oh, lo veo! Se va, se va, se va Ahora sí ya se fue Queda el de inglés, el de arriba ¡Oli! ¿Se va a armar o qué? ¡La carnita está! ¡Ah, favorito, amigo! ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! Sigue estando arriba ya La carnita me gusta mucho O sea, aunque sea un ratito, si vienen así como diario Bueno, pero dos, tres días, pero Pero, o sea, es lima ¿Ves dónde está pegando el Kamehameha, ya? No Hasta arriba de la iglesia ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo es que yo no le hago? ¡Vamos, vamos, ahorita! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Viene carro, viene carro, viene carro, viene! ¿Viene un güey corriendo? ¡Viene un güey corriendo! ¡Oh, mami! ¡Qué mentira! Ya llegó, eh ¿Qué te estoy haciendo, Nelly? ¿Qué quiere? Está arriba en el techo ¡Vente, vente para acá, vente para acá! ¡No, no, no! ¡Aquí, aquí, aquí! Porque así ese güey me va a rematar a mi chica y me va a disparar a mí Es más fácil que lo veas aquí Oh, te dije que te metí ¡No, mames! ¡Está ahí! ¡Es botsito, es botsito! ¡Cuárate, cuárate, cuárate! ¡Es botsito! ¡Oh, pero ahí viene el otro! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡No, alcancé a pegarle a uno y el otro salió también de ahí! ¡GIGI! ¿Cómo está la niña hermosa bella? ¡Bien! Bien, ¿y tú cómo estás? ¡Son botsitos tres ratitos, después palo, vi! Sí, eran mochitos, pero pues Sin vida, nada que hacer, pero Kamehamehameha Güey, le aventé el Kamehameha en la cara Y nada más, ¿no, eh? Es que es Sarita, ¿qué te dije? Dime Es que tienes Cuando les dispares, es lo mismo que todos hacen Les disparan y se van para Se echan a correr, les dan la espalda sabiendo que tienen Más gente, sigue disparando O vete hacia un lado Pero no sé, espérate Dani llegaba contigo, eran bots Nada que hacer Bien, eso es todo mejor Oye, vamos mejorando Vamos mejorando, que es muy importante ¿Te hiciste nueve? Sí Oigan, no olviden dejar su compartida Y es tu reacción Kamehamehamehamehamehamehameha No manches, me veo bien roja en el stream Bueno, mi cabello se ve muy rojo Es que La cámara por el filtro Que tiene de la corrección de color Por eso 8 filtros mi pana No es un filtro Los filtros son otra cosa Es una corrección de color Bien llegando a la casa nomás ¿Qué vas a cenar Rosalio? ¿Qué peguín? ¿Te parezco a la bichota? Yo soy la bichota pa La bichita Yo soy la combinación